Luego de conocer el proyecto deportivo de este nuevo club, niños y jóvenes iniciaron su primera práctica en la cancha del Barrio Primero de Mayo, donde decenas de menores asistieron a la convocatoria realizada por esta escuela deportiva. Sí, muy buena la inauguración, no esperamos tanto niños el día de hoy, ya vimos un gran número de jugadores, tienen bastante falencias, pero ese es el motivo por lo que se desarrolló este proyecto, para empezar a fortalecerle todas esas debilidades y sacar sus fortalezas adelante. Muy contento con este espacio, muy cómodo, muy buen sitio está ubicado, muy agradecido también con la Junta del Primero de Mayo por esa gran oportunidad y confianza que nos brinda poder desarrollar nuestro proyecto en esta cancha. Niños entre los 6 años y jóvenes hasta los 18 años podrán hacer parte de este proceso deportivo que llega con el objetivo de quedarse por muchos años en este sector de la Comuna 5 de la ciudad. No, es un aprendizaje mutuo que vamos a desarrollar, yo sé que con la mano de la ayuda de los padres y de nosotros acá con los profesores que pudimos tener la oportunidad de contratarlos. Es un programa que vamos a desarrollar de fase de iniciación, desde que el jugador aprenda mucho los componentes técnicos, tácticos y en la parte cognitiva. Lunes, jueves y viernes serán los espacios donde niños, niñas y jóvenes se formarán como deportistas en la Escuela BCA Fútbol Club.